He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico